A diferencia de otros autos del estilo, el Artega GT sí trae una cajuela aquí adelante que la verdad es que está mejor de tamaño de lo que pensarías, bueno más o menos, ahí tienes un poquito de espacio y lo curioso es que el cofre es de fibra de carbono, ahí se le alcanza a ver toda la fibra también otro detalle interesante es que sólo trae un limpiador y les decía que a diferencia de otros autos del estilo, porque el 4C a pesar de que está marcado, no trae una cajuela todo esto es una sola pieza, entonces si lo madreas, tienes que cambiar todo esto no se abre nada por aquí, no tienes cajuela, la única cajuela está atrás sin duda estos dos son de los autos más bonitos que tenemos en el garage y yo creo que existen en el mundo déjense comentarios aquí abajo, no se les olvide suscribirse al canal